¿Cuál es el proceso creativo que hay detrás de la marca profesional? Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 917. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y claro, el trabajar la marca es algo importante. ¿Cómo trabajar la marca profesional? ¿Cómo apoyarnos, apalancarnos de un experto que nos ayude? ¿Y cuál es ese proceso creativo que va detrás? Es lo que vamos a hablar del día de hoy. Así que les invito a que escuchen la entrevista hasta el final. Y hoy estamos un martes más, martes 29 de marzo del 2022. Espero que, pues, estamos ya por terminar el último trimestre, guau, cómo pasa el tiempo, que todos esos proyectos vayan a tope y que, pues, con este contenido que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad y calidez para todos aquellos que están en este proceso, pues, les sirva, ¿no? Les sirva para esos proyectos que están ahí trabajándose. Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña desde España y ya le vamos a dar el paso para hablar justamente sobre este proceso creativo. Pero, claro, no sin antes a nuestros queridos oyentes, a nuestra audiencia, invitarles a que si eres un gerente de ventas, un gerente de marketing o un dueño de empresa o un profesional que realmente quiere aumentar sus ventas a través de captar nuevos potenciales clientes de manera constante, predecible y escalable en un ambiente B2B dentro de LinkedIn, pues, la solución para esto es las mentorías que nosotros estamos entregando dentro de la agencia. En cateman.com slash mentorías van a ver más información, así que les invitamos y les dejamos en las notas del programa el enlace para que puedan revisar más cómo implementar este embudo de ventas dentro de LinkedIn. echarle un vistazo y si están realmente interesados pueden presentar su candidatura a la próxima edición que empieza en abril. Así que, hecha esta cordial invitación, pues, vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a mi querida Marta Urgiles. Marta, gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Katia, pues, muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar contigo esta tarde y, nada, pues, encantada, ya te he dicho, y desde Barcelona, muchos saludos a todos y, pues, nada, estoy aquí acompañándote para explicarte, ¿no?, cómo es crear una marca tanto comercial como personal. Claro que sí, mi querida Marta, muchísimas gracias. Ya ven, desde Barcelona, España nos acompaña Marta, siempre buscamos gente referente y gente experta, no solo en conocimiento, sino en experiencia sobre lo que sabe hacer. Así que, bueno, mi querida Marta, vamos a entrar en materia. Y siempre se habla, hoy por hoy, yo creo que el tema de marca personal, marca profesional, siempre va teniendo más impulso porque es una época en plena, digamos, digitalización en que las personas, los seres humanos, los profesionales, podemos abrirnos un espacio en el mercado, ¿no es cierto? Y parte de ello es gestionar la marca. Entonces, antes de entrar en materia y este proceso creativo, que tú eres muy experta, coméntanos, primero, ¿quién es Marta Orgiles y a qué te dedicas? Pues, mira, yo soy Marta, como dices muy bien tú, si ella es de Barcelona, soy una mujer emprendedora, soy una mujer apasionada, soy una mujer con un propósito y desde MOAC, ¿vale? Que es mi propósito, es mi proyecto, ¿no? Ayudo a mujeres, sobre todo emprendedoras y empresarias, a rediseñar o a crear su marca personal, ¿vale? He tenido, la verdad que mi trayectoria profesional ha sido extensa, he estado en muchas agencias de publicidad, he estado en editoriales, etcétera, ¿no? Y a lo largo de mi vida, pues, he ido desarrollando varias facetas, con la cual he llegado a este punto, ¿no? A este punto donde estoy ahora, que, pues, ayudo, ¿no? A sobre todo a mujeres, a, pues, bueno, a crear esa marca o a rediseñarla, ¿no? Para darles visibilidad y para darles sobre todo ese empoderamiento y esa identificación, ¿no? Que se sientan identificadas con su marca para salir al mercado y, como digo yo, brillar, ¿no? Brillar. Entonces, bueno, viniendo un poquito a esto, después ya te digo, soy diseñadora gráfica de profesión hace más de 25 años que me dedico al tema del diseño y lo que hago es esto, ayudar a, sobre todo, a mujeres a brillar, ¿no? Y a tener una marca potente que les identifique, que conecte con su cliente ideal, ¿vale? Para que se enamoren de ella y de sus productos y que consigan, pues, trabajar, ¿no? Y hacer realidad sus sueños, ¿no? Que al final muchas de nosotras tenemos, ¿no? Ese propósito que es un sueño y al final es aportar valor al mundo. Katia. ¡Qué maravilla! Mira, me encanta tanto lo que comentas, este enfoque de ayudar a las mujeres. Bueno, y qué bueno que una mujer ayude a otra mujer porque, pues, no es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos, como tú bien has mencionado, cada uno tiene un proyecto, una propuesta, algo que servir al mundo y cómo esto, a través de enfocar una nueva, una marca que ayude a proyectar esa propuesta, ese servicio al mundo, pues, te va a hacer brillar, que es lo que tú comentas. Así que, bueno, darte la bienvenida nuevamente, Marta. Y dentro de este contexto, en tus palabras, ¿qué es para ti o cómo debería concebirse? ¿Cómo debería concebir una empresaria, una persona que quiere lanzar su marca profesional? ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta? ¿Qué es una marca profesional para Marta? Pues, mira, la marca, sobre todo, es esa propuesta, esa promesa que le haces a tu cliente, ¿vale? Entonces, yo, como siempre digo y siempre me gusta empezar, ¿no? Mis charlas o mis talleres, digo, una marca no es un dibujito en una camiseta. Una marca es muchísimo más. Una marca son los valores. Es una propuesta de valor. Es eso que le haces, que le promeses, ¿no? La promesa que le haces a tu cliente, ¿no? Es una actitud. Es una marca, es un universo. Es tu carta como de, ¿no? Tu presentación, tu carta, tu personalidad, como si dijéramos, ¿no? Entonces, la marca es muy importante que sea, que se cree desde los cimientos, ¿no? Es decir, una marca es, lo que te digo, ¿no? Pues, es algo que sale de, como yo digo, la esencia, ¿no? De, por ejemplo, en este caso, de las mujeres, ¿no? Si es una marca personal, pues, de la mujer, ¿no? De cuál es su historia, ¿no? Cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Cuál es su propuesta de valor, ¿no? Qué quiere aportar al mundo, ¿no? Cuál es su actitud, su personalidad, cómo se diferencia. Entonces, para mí una marca, sinceramente, es la propuesta que le haces al mundo, ¿no? Y qué es lo que aportas al mundo con tu proyecto. Claro que sí. Ahora, como tú mencionaste al inicio, y es cierto, muchas de las veces pensamos que la marca es, claro, el logo al final, los colores corporativos, de pronto hasta la tipografía, el símbolo, cómo lo presento, pero a la larga, estos enfoques que de pronto lo vemos como muy superficiales, a la larga van a transmitir, como tú bien mencionabas, la esencia, la historia, cuáles son los valores, cuáles son los principios, qué quiero transmitir yo como mujer, en este caso, que lo estamos enfocando así, o definitivamente como cualquiera que quiera trabajar una marca profesional, qué es lo que yo quiero transmitir al mundo, a qué me voy a enfocar y qué le estoy ofreciendo. Ahora, cuando tenemos claro que el proceso de marca profesional engloba toda esa comunicación, tanto intrínseca, extrínseca, que va a estar ahí dentro de este profesional, cómo vamos aterrizando en que, y ahí entras ya un poco más como experta, que vaya ese proceso creativo. ¿Cuánto primero, digamos así, si hay alguien, una persona que está recién empieza, o digamos que hay alguien que ya tiene su trayectoria, pero que de pronto no tuvo las experiencias o el apoyo de un profesional y que quiere replantear o rediseñar su marca profesional para que justamente englobe todo lo que quiera proyectar? ¿Cuánto tiempo lleva y cuál es ese proceso que, en tu criterio, debes tú tener con el profesional para que entienda y tú tengas todos los elementos de juicio para proponer esta marca? Mira, yo, Katia, lo que hago es, sobre todo cuando una clienta contacta conmigo porque, en este caso, quiere rediseñar su marca, porque típico se lo ha hecho ella de prisa y corriendo, porque no tenía presupuesto, o se lo ha hecho su hijo que tocaba el Photoshop, o se lo ha hecho en Fiverr por 60 euros, que esto me pasa mucho, pues yo lo que hago es, oye, nos sentamos, hacemos esa parte de investigación, análisis, sobre todo, yo lo que hago es, mi metodología consiste en hacer muchas preguntas, o sea, yo lo que hago es muchas preguntas a nivel de negocio y a nivel personal, porque yo quiero conocer a la persona, qué es lo que le mueve, qué es lo que quiere cambiar en el mundo, es que parece como muy emocional, pero al final es lo que a mí me gusta transmitir, la autenticidad de la persona. Entonces, lo que hago es, en base a muchas preguntas, desarrollo todo lo que sería la parte esa de propuesta de valor, empiezo a conseguir, a desgranar toda la esencia de la persona y del proyecto, y pues acabamos redefiniendo una propuesta de valor, acabamos redefiniendo unos valores, acabamos redefiniendo, analizando también, perdona, lo que es el target, porque es importantísimo una marca, sobre todo a tener claro a quién se dirige y qué puntos de dolor tiene su cliente ideal, porque si no la comunicación no llega, entonces lo que tenemos que hacer es enamorar a nuestro cliente. Entonces, lo que hago yo con ellas es, vale, muy bien, ya te conozco, ya sé cuál es tu historia, ya sé cuáles son tus servicios, todo es lo que es la parte de ese negocio, pero ahora vamos a ver cómo nos conectamos con tu cliente ideal, y a partir de aquí vamos a conocer tu cliente ideal, vamos a diferenciarnos, y cómo nos diferenciamos de la competencia, pues haciendo una marca auténtica y una marca diferente, porque al final, Katia, todos somos únicos e intransferibles, Katia solo hay una, Marta solo hay una, Laura solo hay una, entonces lo que tenemos que hacer es intentar coger esa esencia, ese punto diferenciador, esa propuesta de valor, y trasladarla en una identidad gráfica, que entonces nace lo que sería el proceso creativo, que es lo que tú me venías a que te contara, ¿no, Katia? Y por supuesto, claro que sí. Ahora, mira, dentro de toda esta indagación, y claro, es importante hacer una serie de preguntas para que tú tengas claro desde dónde viene esa marca, por qué le motiva a hacer lo que está haciendo, a quién se va a dirigir, cuáles son los puntos de dolor que habías mencionado, en definitiva, cuál es esa propuesta de valor, qué valores, cuando tú ya indagas todo esto y haces, me imagino, un cuestionario o una entrevista, o diferentes reuniones para ir aterrizando, pues realmente, y entendiendo qué es lo que está pasando en la mente de esta persona, de este profesional, para conseguir y proyectar la marca. ¿Cuál es el siguiente paso, en forma general? ¿Tú, es cuál es, es algún especie de, ¿cómo saben decir? Un on-board, ¿no es cierto? Entiendo dónde está. Entonces, coméntanos, por favor. Vale, mira, yo, Katia, la verdad es que he creado mi propia metodología, ¿vale? Entonces, yo tengo mi proceso, entonces, yo lo que hago es, cuando empiezo a trabajar la marca con la persona, sí que es verdad que hacemos un briefing, muchas preguntas y tal y cual, la persona la hago trabajar, yo realmente hago trabajar a la persona conjuntamente, pero trabaja, ¿no? Para que ella también reflexione, ¿vale? Pero después llega el punto, que es aquí el que tú me estás preguntando, que es el que yo entonces me encierro, ¿vale? Y entro en ese proceso creativo, que es el de lluvia de ideas, ¿vale? Que después lo comparto con mi clienta, ¿vale? Pero lo que hago es, vale, muy bien, por ejemplo, tú eres mi clienta, Katia, es esto, Katia, esta es su historia, Katia tiene este proyecto, la propuesta de valor es esta, ¿no? Vale, muy bien. Yo a partir de aquí, entonces, empiezo a trabajar conceptos, empiezo a trabajar, trabajo mucho con también, ¿no? Con la propuesta de valor, entonces empiezo a visualizarlo en símbolos, creo el eslogan, ¿vale? Entonces, a partir de todos estos elementos, ¿vale? Empiezo a crear, ¿no? Como si dijéramos cruce de ideas. Y a raíz de esto, pues, que esto es lo que cuesta muchas veces de entender desde el creativo, ¿no? Que es esa parte, la idea de marca, ¿vale? La idea de marca. Eso que yo siempre digo, ¿no? Que un dibujo, hay una marca no es un dibujo en una camiseta. Si tú, por ejemplo, me dices, mira, Marta, yo tengo una floristería, ¿no? En medio de la calle central de tal, y, bueno, me encanta mi proyecto y tal, y, claro, y me dices, bueno, es que me gustan mucho las margaritas, ¿no? Y me gusta mucho el amarillo, claro. Yo, entonces, ahí es cuando digo, no, ahí no es una marca. O sea, lo que tenemos que hacer es realmente qué queremos transmitir, qué concepto, qué idea, ¿vale? ¿Cuál es lo que te diferencia a ti y a tu producto de la competencia? Y a partir de aquí empezamos a crear, yo empiezo a crear conceptos, ¿no? Y a empezar a enlazarlos entre ellos para que a mí me salgan propuestas de rediseño para que te diga, mira, Katia, yo creo que podemos transmitirlo de esta manera, ¿no? Porque será un hilo conductor de toda tu marca, ¿no? Entonces, normalmente me centro mucho en, como si dijéramos, en una frase, ¿no? Por ejemplo, podría ser una ventana abierta a la naturaleza, podría ser para una marca, ¿no? Que tuviera productos ecológicos. Te digo porque ahora estoy trabajando con una clienta, ¿vale? Por ejemplo, otra marca, ahora que estoy trabajando también con un coach, porque la verdad que me vienen muchos coach, ¿no? El concepto del eclipse, ¿no? En base a lo que él hace. O sea, es como hacer, ¿qué te diría yo? Interrelacionar ideas con la esencia de la marca, ¿vale? O los beneficios de la marca, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, empiezo a generar muchas relaciones entre palabras, símbolos, eslogan, propuesta de valor, y sale lo que sería la propuesta de rediseño. Entonces, es cuando realmente ahí se cuenta la historia de la persona, ¿no? Ostras, pues sí, realmente, ¿no? Es eso lo que quiero contar, ¿no? Pero lo que yo también digo, que es muy importante, que dentro de este proceso creativo, que yo te diría que los elementos para mí más importantes de una marca, para mí, desde mi punto de vista, sería el naming, por ejemplo, es muy importante, el símbolo y el eslogan, son tres elementos muy importantes. Aparte de, cuando se crea todo esto, se empieza a crear el universo de la marca, ¿vale? Entonces, todo esto va apoyado, pues, qué sensaciones queremos transmitir, qué emociones, ¿no? O sea, y a partir de aquí se empieza a desarrollar también las tipografías, los colores, ¿no? El estilo de imágenes, el copy, ¿no? Los contenidos, ¿no? El cómo te relacionas con tu cliente ideal, ¿no? Por ejemplo, mi marca es Moac, ¿y Moac de dónde nace? Moac nace de, primero que el concepto es un beso, ¿no? Es el compromiso, es el beso, ¿no? Es el cómo cuido tu marca, como si fuera la mía, ¿no? Es como, es una marca muy femenina, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy contundente, porque si te fijas, mi marca es una tipografía muy gruesa, ¿vale? Muy gruesa, negro, para decir, bueno, para contrarrestar ese naming, ¿no? Que a lo mejor se podría confundir con Hello Kitty, no. Es una marca que es contundente, es una marca que es profesional, es una marca que realmente, bueno, es eso lo que yo quería transmitir. Entonces, por eso te digo que una marca, independientemente del proceso creativo, que es muy importante, tiene que transmitir emoción, tiene que transmitir ideas, entonces es muy importante que los elementos, como la tipografía, el color, las imágenes, el texto, todo vaya en consonancia y sea una marca coherente, ¿vale? Con tu idea de marca, con tu ser, con tu esencia, ¿no? Al final lo que consigo yo, que mis clientas se identifiquen con una marca, pues, que nace de su historia y que transmite una idea que va a conectar con su cliente ideal, ¿vale? O sea, entonces, es ese proceso creativo que yo sigo, pero ya te digo, es muy propio, es una metodología muy propia que yo empiezo, me gusta mucho la combinación de palabras, de ideas, de símbolos, yo trabajo mucho el símbolo, trabajo mucho el eslogan, entonces a partir de aquí es cuando yo empiezo y, bueno, he creado una metodología que me funciona muy bien, la verdad, Katia, me funciona muy bien. Qué maravilla y es que lo importante de tener metodologías propias en el cual adaptas ya todo tu conocimiento para aterrizar y llevar y guiar, en este caso, al cliente a este proceso final que sería, pues, ya contar con una marca. Y vamos justamente de este proceso final. Tú nos has mencionado que, claro, luego de esta indagación, luego de aplicar esta metodología de ir entendiendo y cruzando conceptos para entender esta marca, qué sensaciones, emociones, pues, al final le has dicho, claro, se va a definir tipografía, colores, pero al final del día, después de este proceso, ¿cuál es el output de este proceso? ¿Qué es lo que consigue obtener esta persona? Y para no caer en este tema de que, ah, es solo el logo de una camiseta que bien lo mencionabas. ¿Qué es lo que la persona, ya el profesional, el coach, el médico, cualquier tipo de profesional tiene al final de este proceso creativo? Pues, mira, al final consigue ordenar sus ideas, ¿vale? Porque muchas veces lo que digo, ostras, es que tengo muchas ideas, no sé por dónde empezar, incluso de redefinir muchas veces, ¿no? Tú, 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 quiero decirte, tú, como si te dijeras, ponerte como una especie de, no de profesión, pero de etiquetarte como decir, oye, soy, por ejemplo, con Lourdes, ¿no? Una clienta última. Pues, soy reeducadora nutricional, ¿no? Pues, el de poner nombre, el de bajar ideas, el de ordenar, ¿no? Pero, sobre todo, sobre todo, lo que es identificarte con tu marca. O sea, lo que yo consigo, lo que ellas al final me dicen, nuestras gracias, Marta, porque ahora sí que me identifico con mi marca, ahora sí que me siento como segura, ¿no? Porque contenta, porque me siento orgullosa, porque tengo una marca hecha de esgrosimientos, una marca que me identifica, una marca que es profesional, una marca que es actual y una marca que, por lo que dicen todas mis clientes, que es una marca bonita, que tengo buen gusto a la hora de diseñar, ¿no? Evidentemente, lo hago con ellas, todo, ¿eh? Porque yo siempre, es lo que digo muchas veces, hago propuestas, pero al final hago caso a lo que ellas quieren y se lo traslado yo en una identidad gráfica. Pero al final es esto, o sea, es, yo tengo esa marca, ¿vale? Yo salgo contenta al mercado, ya sé quién soy, ya estoy contenta, me siento profesional, puedo ir a multinacional, como puedo ir al cliente pequeño, como puedo ir a pymes, o sea, que lo que consigo es esto y sobre todo que conecten con su cliente ideal, ¿vale? Que atraigan a su cliente ideal, ¿vale? Que esto no solo se hace con la marca, que también, porque al final, ¿no? Cuando la gente se identifica con una marca, ¿no? Cuando tu público dice, ostras, realmente me está captando, pues consigo esto, ¿no? Que la capten, pero no solo con esto, sino también con el copy, ¿no? Que esto no lo hago yo, lo hacen mis colaboradores o otra persona que traiga a la clienta, pero al final también la comunicación, ¿no? Los puntos de dolor, es decir, oye, ¿no? Hablarle directamente a tu cliente ideal. Pero perdona una cosa, Cati, te quería poner un ejemplo importante. Por ejemplo, una clienta mía que vino a Arancha, Arancha llegó a mí con una imagen, que preciosa, ¿eh? Pero que se la hizo su hermana, que estudiaba Bellas Artes. Claro, la gente lo confundía, su imagen, su logotipo, hablamos solo de logotipo, lo confundía con una escuela de pintura, ¿sabes? Todo el mundo se pensaba que tenía una escuela de pintura y Arancha se dirigía a científicos y técnicos de laboratorio. Entonces, claro, con Arancha conseguimos hacer una marca que realmente eran dos átomos que se juntaban, ¿no? Porque Arancha es coach y se juntaban en un corazón, ¿no? Entonces, era una marca mucho más sobria, mucho más minimal, mucho más, como si dijéramos, más, no sé, sí, más como más profesional. La otra era como más artística, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace que conectes con tu cliente ideal, ¿no? El hecho de esto, con toda la comunicación, con todo el universo de la marca, atraerás a este público, porque es un público muy específico, ¿no? Entonces, eso que te vengo a decir, que al final es conectar con tu cliente ideal, que tu cliente ideal esté cómodo contigo, ¿vale? Y esto es lo que consigo. Ahora, estos beneficios realmente son muy buenos, ¿no? El profesionalizar la marca, el tener realmente el enfoque que se desea, claro, justamente con el apoyo del experto, para poder enamorar y llegar y conectar con el público objetivo al que quieres conseguir, realmente valioso. Ahora, todo este proceso, en tu criterio, en tu experiencia, ¿qué tiempo lleva? Pues mira, realmente yo, para hacer todo este proceso que estoy a, quiero decirte, focalizar a 100% en el proyecto, ¿eh? Es un mes. Para mí, con la metodología que yo he creado, con la mentoría, más el proceso creativo, más el desarrollo, estando a full las dos personas, un mes, un poco más. Pero siempre consigo, a ver, si la persona necesita más, más tiempo, pues lo pactamos, ¿vale? Y decimos, pues venga, va, pues oye, las reuniones las aplazamos un poquito más. Que es lo que me está pasando ahora con Ramón, que estoy trabajando con otro coach, ¿vale? Que estoy haciendo la marca. Y me dijo, oye, Marta, yo necesito más tiempo, porque voy más lento, porque no hay problema. Pero yo normalmente, entre un mes o dos, ¿vale? Haciendo toda esta parte de este proceso, para realmente llegar a lo que es el diseño definitivo de la marca y el desarrollo del universo de la marca, ¿vale? Que va hasta el tema de aplicaciones. Después vendría la web, que es otra parte, que para mí es la segunda fase, ¿vale? Pero la primera fase, que sería esto de crear, no rediseñar la marca y desarrollar todas las aplicaciones de diseño hasta la web, que la web es la carta de presentación y también es otro proyecto. Un mes, por norma general, porque yo, en esto sí que soy, o sea, yo cuando hago un proyecto me dedico al proyecto ese, entonces estoy a full con él, con lo cual le dedico todas las horas. Entonces, siempre mis clientas nos comprometemos a tener un timing, ¿vale? Hacer unas reuniones, hacer unos ejercicios, ¿vale? A ponerlos en común, ¿vale? A redefinirlos, ¿vale? Y pa, 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 vamos haciendo así. O sea, que a mí esto me funciona muy bien, Katia. Más o menos así, pero bueno, que me adapto al cliente evidentemente, pero siempre yo los guío porque claro, ellos, oye, a ver, claro, normal, es como si yo voy a otro profesional, ¿no? Que yo no sé, pues me dejo guía y ella es igual, ¿no? Entonces, pues hacemos esto, hacemos una metodología que nos funciona muy bien a las dos partes. Ahora, en esta primera fase, luego de entender el tema de la marca, porque has dicho que es la segunda fase de la web, en esta primera fase, luego de tener estos beneficios de organizar las ideas, de identificar la marca, hacerle una marca profesional que conecte con ese público objetivo, ¿cuáles son los productos finales? ¿Tú les entregas un manual de marca? ¿Cómo funciona eso? Sí, yo, después de la mentoría, el proceso creativo, les hago la propuesta de diseño, de rediseño, diseño, y lo que hago es, vale, perfecto, esta es la marca, ¿no? Como si dijéramos, elegida, La definitiva, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que hago es desarrollar el manual básico de marca, ¿vale? Tipografías, colores, reductibilidad, negativo, positivo, ¿vale? El estilo de marca, a partir de aquí, desarrollo todas las aplicaciones de diseño, normalmente son papel de carta, sobre carpeta dossier, firma digital, diseño de Instagram, cabecera de LinkedIn, cabecera de Facebook, diseño de Instagram, ¿vale? Pero me adapto en función de lo que la clienta necesite, si la clienta me dice, oye, mira Marta, que yo quiero que me pasa esto, pues mira, yo Facebook no tengo, porque es una red social que no está mi cliente ideal, yo quiero la plantilla de PowerPoint, pues venga, plantilla de PowerPoint, que normalmente siempre lo doy, pero me, más o menos, las aplicaciones son estas, pero me adapto en función de lo que la clienta necesite, ¿vale? Y también, normalmente es así, y esto es lo que hago, es el diseño, ¿vale? Y después, pues la clienta normalmente se lo hace ella, o lo delega a una parte, a una persona de marketing, o le hago yo el contacto, o lo que sea, pero sí que es hasta donde quiera la clienta, pero yo, normalmente, lo que hago es, les hago todo el diseño, después pasamos a la parte de web, si no es que se lo hace ella, se lo hace otra persona, y entonces ellas ya pueden salir al mercado, pero, cosa importante Katia, y como tú sabes muy bien, una vez tengamos esto, hay que mover la web, hay que mover la marca, porque si no, nadie te va a conocer, con lo cual, hay que convertir, hay que, ¿no? Los leads, hay que implementar el marketing, ¿no? Y todo esto, entonces yo ahí ya, sí, es así, es así. Es que claro, la marca es el punto inicial con lo que se va a proyectar, y luego comunicar, porque lo que no se comunica, no se vende. Mi querida Marta, nuevamente, gracias por toda esta información valiosa que nos has dejado, palabras finales tuyas, y luego, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, daros las gracias a vosotros, por invitarme, como siempre os digo, una marca no es un dibujito, una camiseta, ¿vale? y me gustaría acabar diciendo que juntas podemos llegar más lejos, que contéis conmigo para lo que necesitéis, y me podéis encontrar en mi web de moacdesign.com, www.moacdesign.com, también ahí tendréis un ebook que podéis encontrar y bajaros gratuitamente, donde veréis, conoceréis más, y veréis ejemplos de marcas que he rediseñado, y también tenéis un calendí, por si queréis tener una entrevista conmigo, que estaré encantada de poder charlar y hacer una pequeña auditoría de vuestra marca, encantadísima de estar con vosotros. Genial, bueno, y ahí vamos a dejar en las notas del programa todos estos enlaces, para que puedan aprovechar, ver el trabajo de Marta, y ver si necesita su marca hacer un replancamiento, hacerla profesional, y que pues que enamore a sus potenciales clientes, que de eso se trata. Mi querida Marta, nuevamente darte las gracias y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Recuerden, si este contenido es de importancia, relevante para alguien, pues compártanlo, ya sea un compañero, profesor, jefe, bueno, quien sea, compártanlo. Recuerden también seguirnos, y pues las valoraciones de cinco estrellas en Spotify, en iVoox también, así que pues en iTunes nos ayuda un montón. Nuevamente, darte las gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Muchas gracias, Katy, estamos en contacto, te sigo siempre. Gracias. Adiós. Adiós.